Se realiza de esta forma, como usted le está señalando, de manera violenta, pero ¿qué espera entonces ocurra cuando se presenta la Fiscalía Militar aquí en Caracas? Que lo detengan, que se le siga a curso, lo manden a detener precisamente para que siga en curso este señalamiento que tiene usted de uso irregular de recursos cuando era comandante del ejército. No, yo desconozco los motivos por los cuales se me lleva a comparecer ante un tribunal. Lo que te señalo es que interpuse con mi abogador, en fecha de julio, interpuse un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque precisamente todo caso, tal cual dice el Código Orgánico de Justicia Militar, es el Fiscal General Militar ante la Corte Marcial quien debía conducir una investigación, si fue procedente, y es la Corte Marcial en pleno quien debiera conocer si es procedente alguna causa. Por lo tanto, no puedo señalar ninguna otra razón, solo señalar que he sido detenido con violencia, con desmesurado despliegue, generando el ruido necesario también, violentándome ese derecho que tengo. En este momento pueden apreciarlo, porque en el vehículo donde vamos, se están colocando entonces a más voluntad del normal la emisora de radio, por lo tanto, solo digo que estamos a la altura del kilómetro 60, y estoy en pleno uso de mis facultades civiles, mis facultades físicas y mentales, y bueno, asumiendo este atropello con toda la dignidad con que debo asumirlo, porque no tengo nada que temer, ni nada que avergonzarme.